y continuamos aquí en Agenda Colombia, el magazine de la presidencia de la república con esa buena información del gobierno nacional y a esta hora de la mañana saludamos a Lady Rodríguez, ella es meteoróloga del IDEAM para conocer cómo será el estado del tiempo para esta primera semana del mes de junio que inicia mañana Lady, muy buenos días y adelante seguirán las lluvias en Colombia, ¿cómo estará el tema? Muy buenos días para ti Karen y muy buenos días para ti Paula y para todos los televidentes que a esta hora nos acompañan, bueno les cuento que las lluvias seguirán por lo menos para esta semana, como podemos apreciar en nuestras imágenes de satélite a lo largo de la noche se presentaron importantes lluvias particularmente hacia el centro y sur de la región pacífica en algunos sectores de la región caribe también, hacia el norte de la región andina y hacia el oriente de la región amazonía Las lluvias de mayor intensidad se registraron en sectores de Antioquia, Tolima, altiplano cundiboyacense, eje cafetero y sur de Córdoba, Sucre y Bolívar, vamos a ver qué nos espera para el pronóstico del estado del tiempo durante esta semana Les cuento que las lluvias de la última semana se han visto afectadas por el tránsito de algunas ondas tropicales lo cual aumenta la nubosidad y nos ha dejado lluvias importantes Para esta semana se estima siga la misma condición con lluvias en gran parte del país, en la región caribe mantendremos lluvias en buena parte de la región, lluvias de carácter ligero a moderado, las de mayor consideración hacia los días miércoles y jueves Para la siguiente zona, en la región pacífica mantendremos abundante nubosidad, lluvias de moderadas a fuertes, inclusive con actividad eléctrica Nuestra siguiente zona nos muestra la región andina, allí mantendremos abundante nubosidad, lluvias de moderadas a fuertes, inclusive con actividad eléctrica En nuestra siguiente región, Tolima y Huila, mantendremos lluvias de moderadas a fuertes, inclusive hacia el día miércoles y jueves con abundante nubosidad y de mayor consideración En esta región, en la región andina donde tenemos Bogotá, pues les cuento que Bogotá con abundante nubosidad, lluvias de moderadas a fuertes, las de mayor consideración para el día viernes Para la región orinoquía, abundante nubosidad, lluvias importantes para Meta y Bichá y hacia el pie de Monte Llanero Finalmente, la región amazónica con abundante nubosidad seguirán las lluvias, particularmente sobre el oriente, la región hacia Guainía, Baupés y en algunos sectores del pie de Monte Amazónico ¿Cuál es mi recomendación? Esta semana mantendrá abundante nubosidad, lluvias importantes, entonces no olvide su chaqueta, sus buenos zapatos y por supuesto la sombrilla En algunos sectores están dando algunos deslizamientos de tierra, crecientes súbitas en algunos de los principales ríos Por lo que yo los invito a consultar nuestra página en internet www.ideam.gov.co o comunicarse a las 24 horas del día con los meteorólogos e hidrólogos de turno Muy bien Lady Rodríguez, muchísimas gracias, ella es meteoróloga del IDEAM con este importante reporte del IDEAM para esta primera semana de junio que ya inicia mañana Así que Paula ya sabe, abundante nubosidad y lluvias de moderadas a fuertes en diferentes regiones de nuestro país La principal recomendación del IDEAM para todos los colombianos es estar atentos a esas lluvias, a esos deslizamientos y también a esas crecientes súbitas que se podrían presentar en diferentes zonas de Colombia Y que usted puede ir monitoreando en www.ideam.gov.co Así es Karen, seguimos pasados por lluvia, seguimos con la sombrilla, pero bueno también nos sirve, le sirve al país este clima ¡Gracias!